Empleada domestica revela la reacción de Marlene al enterarse que Meli estaba embarazada. Aparentemente era mentira absolutamente todo lo que dijeron Marlene Martínez y su hijo Marlon Martínez en la rueda de prensa dos días después de la desaparición del adolescente Meli Peguero. Se recuerda que Marlene y Marlon dijeron que no había problema con el embarazo, supuestamente le habían dado todo el apoyo a Meli para que tuviera su criatura. Resulta que la trabajadora doméstica de Marlene dijo en el interrogatorio que fue el sábado 19 de agosto, cuatro días antes de la desaparición, que le hicieron en su propia casa una prueba de embarazo casera a la adolescente. La trabajadora doméstica dijo que tanto Marlene como Meli llegaron a su casa en una jípeta para hacerle la prueba. Expresó que la adolescente lucía de caída, demacrada. Al dar positivo la prueba, Marlene le reclama a Meli diciéndole por qué no le había dicho antes lo ocurrido, a lo que la adolescente respondió que Marlon quería ser el que le notificara lo del embarazo. De acuerdo a la doméstica, la madre de Marlon compró medicamentos en la Famarcos y le dijo a Meli que hablaría con sus padres para ponerse de acuerdo con la situación. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!